Mitch amigos, bienvenidos al último vlog, es que no conocía la frase, bienvenidos al último vlog del año del 2017 y bueno, el día de hoy les tengo una sorpresa, mi amiga Tiwi se acaba de reventar toda la tarde grabando muchas gracias Tiwi, eres un amor, eres pero mira de nada, esperemos que se sienta el toque de urbanismo que quería Mitch, entonces a ver si lo captamos entonces chicos, les dejamos a su consideración el intro nuevo del Mitch, del vlog, del vlog de Mitch Mitch, bien, bye ¿Les gustó? a mí me encantó, tampoco nos quedó padre divertido, casi nos tiran empujones, gente es cierto, es que también me atropellaron los muñecos, miren ¿Por qué no hubo vlog de Navidad? ¿Por qué no hubo vlog de el día de los santos inocentes? sí, quería hacer una broma de los santos inocentes, quería hacer algo, pero bueno, no se pudo resultó ser, ahí googlean al ratito, para tifoidea por lo que no deben comer en la calle así que lo piden para llevar y se lo coman en su casa exacto entonces, bueno ese fue el motivo sí, entonces y oye, ahorita que dices de santos inocentes hace un año mi esposo y yo anunciamos que estábamos comprometidos el día de los santos inocentes excelente fecha nadie sabía si era en serio o no no, 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 no y no, era real, nos comprometimos, nos casamos, ya nos casamos en marzo tal vez la broma era esa, ¿no? que sí nos casamos para los que creían que no algo así pero es muy divertido que la gente escribía un montón de cosas unos en otros unos a favor y nos hacían más bromas de regreso fue muy divertido el día de los inocentes trata de poner un screenshot en tu boca sí, luego te lo paso bueno, búsquenla, tibuyarao, ya la conoce y bueno por tal motivo estuve cuatro días tirado en la cama sin poder levantarme no cené nada en navidad mi mamá hizo una cena deliciosa que apenas si puede probar después porque pasé al principio treinta horas sin comer absolutamente nada luego apenas algo de gelatina le platicaba que comía algo de gelatina y lo sentía así como si hubiera comido un montón de carne pesadísimo estuve súper mal entonces este ahorita vinimos a un buffet pero vinimos porque era sushi entonces es como que lo más ligero que puedo comer ahorita entonces por lo mismo estuve un poquito desconectado de esos días por eso también metí cositas anteriores como el blog anterior y bueno lo que sí es que bueno ya en unas horas si están viendo este el día que salió empieza el 2018 así que mis amigos y yo les deseamos felicidades felicidades a todos felicidades 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 muchas felicidades a veces decimos ya en el año nuevo voy a hacer esto y lo otro y lo otro y a los par de meses ya olvidaste todos tus propósitos pero la verdad es que sí es importante no dejar las cosas para después no dejar las cosas sin terminar no dejar las mal hechas creo que eso es lo que más he aprendido desde 2017 y porque aparte pasa como que en todos lados desde lo laboral a lo personal en todos lados y pues que no sé que se pongan propósitos que se los recuerden al ratito otra vez otra vez a lo mejor apuntarlo en la agenda varias veces o no sé pero porque sí no se pierde como el ánimo de hacer las cosas pero sí es importante hacerlas al final que si avanza el tiempo ahí tiene otro año yo creo que es por eso que los japoneses usan el Daruma como el que les he mostrado que me envía mi hermano uno cada año para poner allá ponerle su osito dibujado ahí googleen lo que es Daruma los que no han visto los vlogs anteriores que se le dibuje un ojo a este Daruma con la intención de algo que tenemos que hacer que nosotros tenemos que lograr que es un logro personal no es un deseo de me voy a ganar la lotería no es este año voy a terminar tal cosa o sea es algo que depende de uno si se termina o no y al completarlo uno le dibuja el otro ojito entonces eso es yo creo que por lo que lo hacen los japoneses entonces vamos a recordarnos vamos a molestarnos a nosotros mismos durante todo este año para lograr terminar eso yo me propongo terminarme la de vodka la de mezcal que me regalaron ya tiene como un año conmigo entonces también propongo terminarme claro pero bueno entonces este año yo ya tengo un propósito así que ustedes me van a estar molestando y recordando que tengo que terminar el propósito ella me va a ayudar no les voy a decir que es y que te cuenten de sus propósitos en los comentarios cuéntenos yo también quisiera saber que nos podemos ayudar de entre todos pónganos a nosotros aquí sus propósitos para este año este año ya me había propuesto bajar 10 kilos ya solo me faltan 12 bueno muchas felicidades nos vemos el próximo año y Gracias por ver el video.